y bienvenidos a esta nueva sesión del curso de sketchup pro 2017 hoy vamos a hablar de un aspecto que no tiene mayor dificultad es bastante sencillo y es el tema de los formatos de archivo no sobre todo bueno nos vamos a centrar principalmente en los formatos de archivo con los que trabaja sketchup cuando hacemos un guardado del proyecto porque queremos abrir algunos de los formatos que nos permite el programa no vamos a entrar en detalle sobre formatos de archivo a exportar oa importar la compatibilidad con todos estos distintos tipos de archivo de formato son simplemente nos vamos a centrar en el famoso archivo punto skp el formato skp es el nativo del programa sketchup de acuerdo entonces si hacemos un vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo alguna geometría con el programa vale y procedemos a guardar ya sabéis que bueno como muchas aplicaciones informáticas el guardado se puede hacer desde distintos sitios desde el menú archivo guardar o incluso con el atajo de teclado control s también procederíamos a guardar a 6 no a guardar este este proyecto en concreto o incluso desde el iconito desde desde el disquet lo que tenemos aquí también podemos guardar nuestro proyecto de acuerdo vamos a poner prueba 1 y desde esta ventana vamos a minimizar un poquito para verlo con mayor claridad desde desde esta ventana vamos a poder guardar el archivo en ese formato conocido como skp en el directorio que nos interese vale vamos a intentar ser bastante ordenados con nuestros proyectos lo ideal sería tener una carpeta en el equipo para esta prueba en concreto para para este modelo y fijaros en una cosa si yo selecciono la pestaña del tipo de archivo esto es muy interesante el programa nos va a permitir guardar en distinto forma bueno en distintas versiones de sketchup son todos archivos skp sin embargo son son diferentes versiones de acuerdo la que viene por defecto si no marco nada sería la versión 2017 con la que estamos trabajando pero tengo la opción de guardar en una versión anterior porque quería hacer una operación de este tipo pues porque si sabéis sketchup es un programa que no incluye la retrocompatibilidad o sea es decir no es posible abrir un archivo que sea más actual que la versión que estamos usando en este momento es decir si yo tuviese instalado sketchup 2014 y dispongo de un archivo en la versión 2016 por ejemplo no podría abrirlo vale es una versión más actual y el programa me va a mandar un mensaje me va a enviar un mensaje de aviso diciendo que mi versión es anterior no es más antigua al formato que yo pretendo abrir por lo cual es muy interesante el poder grabar en versiones bueno está desde la versión número 3 4 5 7 8 hasta la 2 2017 que sería esta última aquí no viene el año porque es la que actualmente está en uso con el programa y va a ser muy interesante poder guardar en una versión anterior sobre todo por si colaboramos o compartimos nuestro proyecto con otro usuario que no dispone de esta última versión 2017 es decir desde la ventana guardar como en archivo guardar como vamos a tener esa opción de guardar en una versión anterior de acuerdo nuestro caso lo vamos a guardar en la 2017 ya que tenemos el programa instalado y no tenemos ningún tipo de problema para poder abrirlo posteriormente entonces procedo a guardar cierro mi proyecto y aquí tendríamos ese archivo vale que si vemos sus propiedades bueno se trataría de un archivo tipo skp vale se abre con sketch al 2017 no indica el programa por lo que no vamos a tener problema para abrir para abrir este este formato de acuerdo vamos a proceder a abrir empezar a utilizar sketchup vale y aquí tendríamos nuestro proyecto esto no tiene mayor dificultad sólo así me de tener en cuenta este tipo de cosas y también muy importante conocer que el programa tiene un sistema de auto guardado no si yo me voy a ventana preferencias de sketch a este apartado de aquí tengo acceso a un apartado que habla sobre el guardado automático que hace el programa de acuerdo esto está activado que haría un guardado automático cada 45 minutos de uso del programa este valor por defecto suele venir bueno en cinco minutos o un valor muy muy bajo que puede otorgar de seguridad a nuestro proceso de trabajo pero yo os recomiendo poner tiempos de guardado que más amplios y explicó por qué si nosotros tenemos un auto guardado no un guardado automático que se realiza cada cinco minutos y nuestro proyecto está en un estado en el que ya tiene bastante complejidad donde tenemos muchísimos componentes y elementos no todo tipo de geometrías ese guardado evidentemente lleva tiempo nos requiere un tiempo en el que el programa va a estar bloqueado no nos va a dejar hacer ningún tipo de operación y va a estar guardándose el archivo por lo que puede resultar un poquito incómodo el que cada cinco minutos el programa haga una parada para guardar y salvar ese archivo y no nos permita trabajar y de forma continua cada cinco minutos tendremos una pequeña interrupción ya os digo cuando estamos con un proyecto sencillo y sin complejidad como es este caso si el auto guardado fuese de cinco minutos de un minuto no habría problema ninguno porque no no percibiríamos ese ese auto guardado es muy muy fluido muy rápido y no hay ningún inconveniente pero cuando tenemos complejos proyectos que son un poquito más más complejos es muy muy recomendable el que el auto guardado tenga un tiempo una duración mayor vale si es cierto que nos pondremos a estamos expuestos a perder mayor cantidad de tiempo de trabajo perderíamos 45 minutos en el peor de los casos de modelado pero como consejos recomiendo que los tiempos sean altos y si precisamos hacer un guardado siempre tenemos la opción de no hacerlo automático y darle nosotros mismos a guardar que no hay ningún tipo de inconveniente es decir ese ajuste lo vamos a tener en ventana preferencias importante no confundir hablaremos en detalle del tema de información del modelo información del modelo hace alusión al proyecto a este proyecto en concreto sin embargo preferencias se refiere exclusivamente a las preferencias de uso del programa de forma general de sketchup como tal son los ajustes de usuario por eso en este apartado encontramos este está esta mención no en el menú general al guardado automático voy a subir el guardado a 45 minutos bueno también da una opción de crear copias de seguridad ahora hablaremos sobre ellas voy a aceptar de acuerdo así cierro el programa y nos fijamos ahora mismo el programa ha hecho una copia de seguridad esto lo hace de forma automática con el formato skb si anteriormente veíamos que el archivo de trabajo va a ser el skp es el que tenemos que usar habitualmente este formato para no tener ningún tipo de problema tenemos un respaldo con el programa que es un archivo skb esto es una dinámica muy similar a la que emplean programas como autocad que realiza un segundo archivo punto back vale y esto tan solos si tuviésemos algún tipo de problema o conflicto con nuestro archivo principal skp deberíamos cambiar renombrar la extensión skb y sustituirla por skp yo lo voy a hacer para ver que esto sería un archivo totalmente editable de sketchup sería la copia que hizo en el auto guardado en este momento en el momento concreto de creación de este archivo importante no dejar el mismo nombre porque evidentemente el sistema no me va a dejar voy a poner prueba 0 1 b confirmo bueno windows te pregunta que si realmente quieres cambiar la extensión del archivo nosotros si la vamos a cambiar queremos que sea un formato skp si os fijáis el archivo 0 1 b ahora ha pasado a ser un modelo de sketchup que yo puedo abrir perfectamente con la aplicación vamos a proceder a abrir el archivo y veremos que está el proyecto en el momento de auto guardado perfectamente y bueno sirve pues de respaldo de esta prueba por si tuviésemos algún algún tipo de problema con el mismo vale vamos a abrir a sketchup nuevamente hay un punto importante del programa a tener en cuenta y es que la interfaz del programa no tiene la función de multiventana vale o sea ya sabéis que muchas aplicaciones como bueno autocad o la suite de adobe photoshop in design illustrator son programas que nos permiten tener multiventana es decir tener varios proyectos abiertos con una sola apertura de la aplicación general aquí si os fijáis no vamos no vamos a tener esa opción tenéis que tener cuidado porque si yo creo un archivo nuevo el programa va a cerrar automáticamente el proyecto que tenía anteriormente yo solo puedo tener abierto en una en una aplicación una ventana un proyecto en concreto de acuerdo entonces cuidado con ese aspecto simplemente sabe que hay un proyecto que podemos abrir que eso no quiere decir que podamos tener varios sketchup abiertos a la vez lo haremos habitualmente para copiar modelos de un de un archivo a otro es decir yo puedo abrir ahora este modelo de aquí y lo que estaría pasando es que el programa si nos vemos vamos a abrir el programa nos abre un nuevo sketchup no una nueva aplicación aquí con la prueba 0 1 y la prueba 0 1 ve activas vale puedo pasar de un modelo que es este modelo a al modelo b que es este de aquí vale son distintos archivos abiertos en distintos sketchup vale pero lo que no puedo es pretender tener en el mismo programa varias ventanas con forma con distintos bueno proyectos a la vez simplemente es recordar ese aspecto que es bastante importante y que lo tengáis en cuenta no es a esa no posibilidad de multiventana en el programa hasta aquí yo creo que queda todo bastante claro vale nosotros tenemos esos formatos principales skp y skb de trabajo y muy importante que recordéis que siempre se puede hacer un guardado como una versión anterior a la actual no a la 2017 que nos permita que otra persona otro usuario que no tenga nuestra versión 2017 pueda abrir el archivo de acuerdo no habría ningún problema el problema lo tendríamos sí si nosotros pretendemos abrir un archivo con una versión posterior vale deberíamos pedir o solicitar a quien nos lo facilite el que no sólo guarde en una en una versión que sea compatible con nosotros nuestro software o sea fijáis han producido la copia automática estos son las copias automáticas aparte de que tengamos un archivo skb de seguridad también se producen esas copias automáticas que éstas sí son directamente archivos skp que se pueden abrir de una forma automática y se producen cada cierto tiempo cada cuánto tiempo pues el que nosotros marquemos donde hemos visto antes que decía ventana preferencias guardar automáticamente cada minuto voy a cambiar este valor a 45 lo que suelo usar habitualmente vale cada 45 minutos haría una copia de seguridad de respaldo de nuestro proyecto por si tuviésemos algún tipo de problema con el mismo simplemente esto sería o cambiar el nombre o conservarlo con ese nombre de copia automática y se puede abrir en cualquier momento no tiene mayor complicación vale es una ha sido una clase muy muy sencilla pero pero muy muy importante también y es fundamental que controléis esos formatos de archivo y entendáis la importancia de los autos guardados y del guardado manual que podamos hacer del proyecto y sobre todo que no se produzcan bueno situaciones en las que perdamos parte de del trabajo llevado a cabo es fundamental no la en el flujo de trabajo con cualquier aplicación está siempre pendiente de tener esas copias de seguridad y ser metódicos con con los guardados y salvados de los archivos de acuerdo bueno ya como no entró más en detalle pero siempre está bien comentar que tenéis la opción de guardar una copia como es decir podréis hacer una copia directa con otro nombre de este mismo proyecto que puede ser muy útil en determinadas ocasiones que se veis que tenéis también esa esa opción el resto de ítems de este menú archivo lo iremos viendo y tratando durante el curso pero creo que bueno el objetivo de esta sesión era simplemente hablar de esos formatos de archivo que en ocasiones crean un poquito de de confusión o duda entre los usuarios y y simplemente que veáis que no tiene ningún tipo de complejidad hasta aquí esta sesión ya está por bueno se daría por finalizada y continuamos con el curso